Yo era su paño de lágrimas hasta ayer Puse almohada de cuando en cuando, de cuando en vez La cama suave donde solía descansar Y hasta el agua que le calmaba al hacer llamar Porque yo era algo más que un simple amigo No habría caprichos en que no le complaciera La culpa es mía que la mala acostumbre Y después de darle todas esas cosas se me fue Se me fue Porque yo era algo más que un simple amigo No habría caprichos en que no le complaciera La culpa es mía que la mala acostumbre Y después de darle todas esas cosas se me fue Se me fue Se me fue Si yo la anduve buscando Pero nunca la encontré Yo era su hombre y ahora Ahora ya no sé qué hacer No No dejemos que muere este amor Que si te vas me hundo y en mi desconsuelo Muere mi corazón Muere mi corazón No dejemos que muere esta ilusión Ilusión de tantos años Si tú te vas me hundo y en mi desconsuelo Muere mi corazón No No dejemos que muere este amor Que si te vas me hundo y en mi desconsuelo Muere mi corazón Fue una noche madura Todo fue una aventura Y yo no sé Qué voy a hacer Si yo no tengo tu querendo Y por eso estoy aquí Supliquéndole al Señor Que ella nunca más regrese Si se fue se lo perdió Por eso Era Era Simplemente Era Yo era su tipo En la Habana Vieja ¿Dónde? En la valentera Yo era su hombre El que más ella quería Y ella me dejó Por otro amor De un día Era 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 simplemente Era Yo era su tipo En la Habana Vieja En la Habana Vieja En la Habana Vieja Era Era su tipo En la Habana Vieja Yo era su tipo Yo era su tipo En la Habana Vieja Tú eres El El último Que llega A la Habana Pero de qué El último Que chocó A la hora Agua